Para la puerta, para la puerta ¡Levantate! ¡Ojo! ¡Ojo ahí! ¡Malo arriba! ¡Malo arriba! ¡Malo arriba! ¡Malo arriba! ¡Malo arriba! arriba arriba las manos arriba las manos sal allá ahí contra la pared contra la pared sal sal apenas entre encierro aqui aquí aqui Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.